Es difícil porque, conceptualmente hablando, sí que todo el mundo acepta y entiende que la movilidad internacional forma parte de la realidad de las empresas en el mundo en que vivimos. Pero nadie lo aplica, nadie lo ha llevado, o poca gente lo ha llevado a una práctica real. Porque efectivamente en España en concreto tenemos una carencia en cuanto a cultura de seguridad, del personal, de las grandes compañías, incluso las pequeñas que ya empiezan a buscarse los resultados fuera de nuestras fronteras. Eventos como este de OCH sirven sobre todo para la difusión y profesionalización respecto a la área de asignaciones internacionales, sacando a debate o sobre la mesa aspectos como políticas internacionales que generan una mayor seguridad en el marco regulatorio de todos nuestros profesionales en un entorno donde no están acostumbrados a trabajar y donde nosotros como compañía y organización tenemos que darles este peso corte. Por eso digo que LCH hace una aportación valiosísima al promover una mentalidad diferente y, en definitiva, unos retos diferentes a la vida de las empresas. Para todos los directivos de Capital Humano.